Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es Aquí estamos otra vez con todos vosotros. En esta ocasión nos traemos un misterio que cuando tuve acceso a él me quedé francamente sorprendido. Sé que el videoprograma de hoy es un poco largo, creedme si os digo que merece la pena. Os voy a hablar de un misterio que podéis ir allí, verlo in situ, hablar con los lugareños o con las personas que mantienen las instalaciones y comprobar que realmente es como os estoy diciendo. Un gran desconocido es el llamado misterio del pozo en la isla Oak. La historia es realmente fascinante. Yo os invito, como ya he dicho antes, a que escuchéis hasta el final este vídeo y descubriréis que minuto a minuto el misterio va aumentando. Veréis, vamos a centrarnos y os lo voy a contar a título de narrativa para que os parezca más ameno. Todo comenzó en una remota isla, una isla que está situada frente a las costas atlánticas de Canadá. Es una de las numerosas islas que se extienden por aquellas ubicaciones, por aquellos lares. Concretamente, y de esto ya hace muchos años, en verano de 1795, un muchacho, un joven adolescente llamado Daniel McGuinness, vio luces extrañas en la cercana isla de Oak. Tras contárselo a su padre, al día siguiente decide inspeccionar lo que estaba sucediendo en la cercana isla. Después de escudriñar la zona donde presuntamente vio las luces, descubrió que en aquel sitio había una depresión circular, de unos 13 metros de diámetro aproximadamente. Alrededor de esa depresión había numerosos árboles que habían sido cortados, cortados de manera artificial. El muchacho, McGuinness, observó como en una de las ramas, que estaba situada sobre mitad de la depresión, colgaba una especie de polea. Visto todo esto, McGuinness decide hablar sobre lo que había encontrado con unos amigos, John Smith y Anthony Bauhan. Entre los tres intentaron encontrar respuesta a lo que allí había y decidieron ponerse a excavar. Tuvieron la corazonada de que debajo de aquella zona había algo. Afanosamente estos tres muchachos comenzaron a excavar y a unos 60 centímetros de profundidad, más o menos, encontraron una capa de losas, unas losas que se extendían por toda la superficie, estaban en la zona. Evidentemente los muchachos se emocionaron al ver que efectivamente allí había algo, y comenzaron a retirar las losas, una tras otra, para proseguir la excavación. De abajo de las losas únicamente encontraron lodo y barro, no encontraron nada más. Pero estos chicos, lejos de desistir, continuaron excavando y descubrieron que el diámetro del pozo original era de dos metros, no de los trece iniciales que aparentemente mostraban que había algo allí. También, según empiezan a excavar, descubren que en las paredes del pozo que estaban excavando había unas marcas de unos picos que no pertenecían a estos chicos, sino que posiblemente pertenecieron a aquellos que inicialmente cavaron aquel pozo, aquel agujero. Estos muchachos, lejos de desistir, continúan excavando y llegan a los tres metros de profundidad, unos diez pies aproximadamente. Los entusiastas adolescentes descubren una capa compuesta por tablones de madera en descomposición. Llevaban ya mucho tiempo allí y esos tablones estaban ya un poco estropeados, bastante estropeados, deteriorados. Y estaban encastrados sobre la superficie, la superficie de los dos metros del pozo, como que alguien los hubiera utilizado ahí a modo de plataforma. Descubren, tras golpear esos tablones, que suenan a hueco. Ellos piensan que debajo de esos tablones hay algo, hay un tesoro. Y cuando retiran, después de mucho esfuerzo, esos tablones que estaban perfectamente encastrados, como ya he dicho, en la pared del pozo, ven que hay una cámara vacía de unos 60 centímetros de profundidad. No hay nada. Y aquí es donde los chavales se llevan una decepción. Pero esto no desanima a los buscadores de tesoros, estos muchachos, quienes continuaron excavando, y continuaron y continuaron excavando, hasta una profundidad de 6 metros. A los 6 metros encuentran otra misteriosa barrera de madera, que había sido artificialmente puesta, y también estaba perfectamente encastrada en las paredes del pozo, unos tablones. Algo que les costó muchísimo. Fue muy duro para ellos, retirar nuevamente estos tablones, para, después de estos tablones, encontrar nuevamente que debajo había solamente tierra y barro. Los chavales, pues muy cansados del esfuerzo, decidieron irse a descansar. Un poco decepcionados. Pero días después, ya con los ánimos recobrados y las fuerzas nuevamente recuperadas, se plantean un nuevo intento en recuperar el tesoro. Para ello, van armados de picos y palas. En esta ocasión alcanzan una profundidad de 9 metros, ni más ni menos, imaginad. Y a los 9 metros de profundidad encuentran otra plataforma de madera, que nuevamente está encastrada en las paredes. Las paredes del túnel. Y bajo ella no hay más que tierra y lodo nuevamente. Estos muchachos deciden seguir excavando y no encuentran más que otra plataforma. Finalmente, debido a que ven que no hay solución, sus medios no pueden permitirles continuar, deciden, ya muy cansados y hastiados, deciden abandonar la infructuosa búsqueda y dejarlo como una anécdota. Con el paso de los años, el misterio que sigue en pie y es conocido en la zona, hace que un grupo de exploradores decida fundar una compañía, la compañía Onslow. Fundan una compañía, reúnen un dinero e intentan encontrar ese supuesto o presunto tesoro que se esconde en aquel pozo. Para ello, en 1804, comienzan nuevamente las excavaciones en el pozo, en esta ocasión con un equipo evidentemente mucho más organizado. La compañía Onslow descubre que a medida que excavan se aprecian marcas de picos, como habían encontrado los traboles originalmente, que al parecer pertenecían o debían pertenecer a aquellos que inicialmente cavaron el pozo. Estos señores de la compañía Onslow alcanzan los 12 metros de profundidad y encuentran nuevamente otra misteriosa plataforma de madera. No encuentran más que plataformas de madera a 10 pies de profundidad. Cada 10 pies de profundidad nuevamente otra plataforma de madera. Características similares a las anteriores. Estos hombres, a cada medida que escavan, empiezan a encontrar extraños vestigios. Por ejemplo, encuentran una pequeña zona de carbón que parece que se hubiese utilizado para sellar el pozo en una de las plataformas de madera. Ya por entonces se encontraban a 15 metros de profundidad que nuevamente aparece otra plataforma. Cuando llegan a los 18 metros de profundidad encuentran algo curioso. Encuentran restos de hebras de coco, de cocos, del árbol, del cocotero. Algo impensable en aquellas latitudes. Esto les hace pensar que aquellos que hicieron este profundo agujero debían venir de tierras pues donde aquellos árboles fructifican y crecen. ¿Y dónde es donde estos árboles pueden fructificar? Pues sencillamente en el Caribe. Ellos pensaban que venían del Caribe y todo esto despertó en la expedición Oslo, en la sociedad Oslo, la idea de que estaban muy cerca de un tesoro escondido por algunos piratas que habían operado por las zonas del Caribe y finalmente habían decidido ir a aquella remota isla situada en las costas de Canadá para encontrar o para esconder su tesoro. La expedición Oslo sigue excavando durante semanas y finalmente alcanza los 24 metros de profundidad para descubrir entonces una misteriosa piedra. Una misteriosa piedra en la cual aparecen unos enigmáticos caracteres. Aquí os pongo una fotografía es un dibujo no es una fotografía os pongo un dibujo de lo que allí encontraron. La piedra pasa por diversas manos intentando decodificar lo que aquellos caracteres dicen pero claro fue mucho después. Fue en 1860 cuando un académico y profesor de lengua llamado James Leitch Dallous obtuvo una traducción fidedigna de lo que aquella piedra ponía y para decodificarla utilizó un método curioso. Fue un método propuesto por el novelista Edgar Allan Poe en una de sus novelas que se titulaba El Escarabajo de Oro en el cual la idea era sustituir los símbolos por letras. De tal modo que este hombre el señor James Leitch consiguió decodificar lo que allí ponía y ¿qué es lo que decía aquella misteriosa piedra? Pues decía lo siguiente 40 metros más abajo 2 millones de libras están enterrados La compañía Oslo imaginaos Este descubrimiento fue importante pero nunca supieron lo que ponía porque fue mucho después cuando se consigue decodificar No obstante llegan a los 27 metros de profundidad y encuentran otra nueva plataforma de madera Ya estaban muy decepcionados y cansados parecía que aquello no tenía fin 10 pies plataforma de madera otros 10 pies plataforma de madera otros 10 pies plataforma de madera y así constantemente Aquel día estos hombres que estaban trabajando deciden descansar para la mañana siguiente cuando llegan al pozo se dan cuenta que se había llenado de agua había habido filtraciones en el pozo y este se había llenado de agua imposible de achicar porque aquella gente con los medios que tenían no pudieron achicar el agua empezaron con cubos aparentemente y posteriormente llamaron a alguien que tenía una bomba muy sencillita y era imposible poder achicar todo aquello para que finalmente a la profundidad de 30 metros consiguen encontrar algo curioso o sea finalmente ellos liberan el agua como pueden las posibilidades que más o menos había a su alcance de manera muy dura y muy penosa consiguen llegar a los 30 metros de profundidad y a los 30 metros de profundidad encuentran una serie de toneles de madera y dentro había metales piezas de metal trozos de metal que no tenían ningún valor roído metal que no decían nada evidentemente la compañía Oslo después de todas estas peripecias mucho dinero mucho esfuerzo dejan las labores de excavación manteniendo el pozo el más absoluto misterio como se había encontrado esto no acaba aquí porque 40 años después un grupo de aventureros decide emprender de nuevo las excavaciones fundaron una compañía que se llama la compañía Truro estos hombres encontraron muchísimas dificultades inundaciones accidentes unas penurias fue tremendo también encontraron nuevas plataformas y por supuesto no llegaron a nada en concreto para finalmente abandonar su búsqueda deciden abandonar la búsqueda aquello es imposible el dinero se acaba la ilusión se acaba el esfuerzo ya hace prácticamente imposible seguir continuando y abandonar la búsqueda hasta que en la primavera de 1861 se funda una sociedad la sociedad Oak Island en la que bueno pues había una serie de cazadores de tesoros se unen se reúnen se hacen con un fondo fondo de dinero y reanudan la búsqueda con nuevos pozos paralelos intentando ayudar a achicar agua de este pozo y finalmente con métodos un poquito más modernos consiguen llegar a los 36 metros de profundidad donde encuentran cosas curiosas por ejemplo encuentran una cadena trozos de una cadena con eslabones de oro lo cual se puede demostrar o ellos demuestran que efectivamente alguien había estado allí y había llegado allí pero la tragedia parece llegar a la sociedad Oak Oak Island cuando un mal día uno de los muros de contención se rompe uno de los tabiques de contención se rompe y casi casi mata a varios de sus trabajadores una situación bastante dura muy penosa y unas condiciones infrahumanas consiguen rescatar a los trabajadores finalmente y después de muchos esfuerzos la sociedad Oak decide terminar las excavaciones y clausurar la búsqueda de ese presunto tesoro que nunca aparece ya en 1890 porque parece que la tenacidad del ser humano es infinita en 1890 se funda una nueva sociedad la sociedad Oak Island Treasure Company comienza con un capital fuerte aquí ya empiezan a manejar sumas de dinero importantes digamos en el año 1890 y tenían 30.000 dólares como presupuesto para dar caza al misterio pero la Oak Island Treasure Company tiene un montón de dificultades problemas legales unas penurias inimaginables que rodearon aquella aventura y consiguen alcanzar una profundidad de 38 metros donde nuevamente encuentran una plataforma de madera otra plataforma de madera pero en esta ocasión estaba sostenida por una plataforma de hierro y sobre la de hierro una de madera lo cual evidentemente hacía previsible que allí alguien había estado después de con muchísimo esfuerzo consiguen superar estas barreras y llegan a la increíble profundidad de 46 metros de profundidad donde encuentran una caja de madera en la cual hay oculta unos misteriosos pergaminos que tienen una serie de inscripciones no se leen muy bien ni encuentran trozos desperdigados en las inscripciones llevan este pergamino y lo he encontrado a la universidad de Harvard y esta constata que efectivamente esos documentos son muy antiguos que son reales en el año 1931 años después de que la Oak Island Treasure deja las excavaciones se descubre o sale a la luz pública que esta compañía había encontrado sedimentos de oro si claro esto lo que hace es que el misterio en vez de hacerse más pequeño pues se hace cada vez más grande lo que ocurre fue lo siguiente años posteriores muchos años posteriores hablo del año 1965 entre medias había habido intentos con actos de seguir prácticamente imposible de continuar pero ya en 1965 intentando llegar al tesoro aparece la familia Ristal quienes continúan las perforaciones no tenían muchos medios pero bueno aquella gente era bastante tenaz la familia Ristal hasta que un fatídico día el 17 de agosto de 1965 mientras resta el padre y su hijo habían estado trabajando en aquella excavación sobre un nuevo pozo muy cercano a la playa bueno pues el padre se asoma al pozo a la cavidad al parecer el túnel empezó a exhalar una especie de gases y al exhalar al respirar estos gases el señor Ristal padre se desvanece y cae al fondo del pozo su hijo que estaba cerca y se encontraba muy cerca de la zona tuvo ocasión de ver como su padre caía Bobby se llamaba intentando ayudar a su padre penetra en el pozo y los gases tóxicos hacen que el muchacho se desvanezca y caiga también al fondo del pozo al parecer una serie de trabajadores que se encontraban cerca concretamente dos trabajadores Carl Glesser y Cyril Haid se apresuraron en intentar ayudar a padre y al hijo para sacarles del pozo para desgracia de estos dos trabajadores ambos sufren la misma suerte inhalando el gas tóxico pierden el conocimiento y caen al fondo del pozo al cierre de aquel día el pozo se había llevado ya cuatro vidas en total desde que el descubrimiento fue hecho en el siglo XVIII se había llevado ya siete y el misterio seguía sin darse sin encontrar solución hasta que en el año 1975 en la época contemporánea actual una nueva compañía decide proseguir esta odisea con medios modernos era muy complejo no penséis que es como excavar una mina no esto era muy muy complejo debido a que estaba al lado del mar entonces constantemente entraba agua pero vamos a borbotones era un mar auténtico lo que tenían que sacar de allí el terreno sobre el que excavaban era muy complicado debido a su que era auténtico fango lodo aquello era prácticamente inhumano pues esta compañía la compañía Triton que en 1975 decide emprender nuevamente la aventura llega hasta los 70 metros de profundidad 70 metros de profundidad y descubre una enorme cavidad en esa cavidad aparecen restos de arcilla y de maderas de roble que habían sido tratadas no eran restos naturales parece ser que habían sido dejados ahí por los iniciales perforadores los enigmáticos e iniciales perforadores y según pudo constatar la compañía Triton al parecer todo correspondía a un a una misteriosa red de túneles construidos a gran profundidad de la que se desconoce incluso su extensión que algunos alegan que puede ser sencillamente inmensa la compañía la compañía Triton ya en vista de la imposibilidad de seguir prácticamente tenían que bucear en fango y lodo para intentar sacar adelante la obra que era imposible decide dejar las excavaciones las condiciones ya son más que durísimas la enorme cantidad de lodo y agua que achican es impresionante sobre todo de agua están prácticamente achicando un océano allí y como ya he dicho antes bueno pues ese es el último intento y deciden finiquitar pero claro estamos en el año 2013 y el misterio continúa han pasado ya pues casi 220 años desde su descubrimiento y muchas preguntas se han efectuado sobre sus originales constructores ¿quiénes? hay muchas teorías voy a hablar de varias de ellas algunos de ellos algunas personas dicen que fueron piratas del Caribe piratas del Caribe que después de una larga vida recogiendo tesoros pues deciden esconderlos a una enorme profundidad algo absurdo porque los medios para perforar a tanta profundidad eran inaccesibles para los piratas aparentemente otros decían que son fenómenos naturales claro pero los fenómenos naturales no dejan plataformas de hierro encerrados a 30 metros de profundidad o de madera a 10 metros sucesivamente o por supuesto cajas de madera o bidones encontraron bidones también barriles barriles de madera claro eso pues no no puede ser un fenómeno natural otros los más arriesgados decían que era un tesoro naval una flota importante por órdenes de algún importante rey o mandatario decide esconder un importante tesoro en vistas de que se pueda perder en una guerra y lo esconden pero claro antes del siglo XVIII bueno pues sinceramente no había medios para poder haber efectuado esas excavaciones y desde luego bueno pues dejar aquellas anotaciones y aquellos todo aquello parecía surrealista también ha habido o en la isla o en la zona corren extrañas leyendas que hablan y aquí agarraos sobre caballeros templarios habla sobre masones la masonería unido a estas leyendas pues resulta que por la zona y dentro de los vestigios empiezan a encontrar o encuentran a lo largo de la historia de esos 220 años encuentran símbolos masónicos pertenecientes a la masonería por eso piensan algunos que este tesoro quizás o lo que haya allí sea un tesoro proveniente de los antiguos la antigua orden de los caballeros templarios no lo sabemos lo cierto es que ahí está el túnel lo podéis ver y las famosas ciudades de Cappadocia que todos habéis oído hablar de ellas que se encuentran en Turquía son ciudades subterráneas una red de túneles inmensa bueno pues al parecer y según los datos aportados por los últimos que han estado allí la compañía Tritón bueno pues se debe quedar pequeño al lado de lo que hay allí en la isla Oac en realidad al final nos quedamos con dos preguntas primero que hay escondido si hay escondido algo que hay escondido y por supuesto nos intriga mucho más casi la segunda pregunta ¿quién pudo haber construido semejante obra que incluso hoy en día es imposible de socavar? no lo sabemos pero lo cierto es que el misterio ahí está podéis coger un vuelo acercaros a Canadá ir a la isla Oac y ver in situ aquella enorme prospección que no lleva a ningún sitio ha costado mucho dinero muchas vidas y que es un gran enigma que en la actualidad sigue en pie quién qué y tal vez quizás por qué llevamos 27 minutos hablando de esto creo que es suficiente y espero que os haya gustado sin más y como digo siempre desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma hasta pronto hasta pronto Gracias por ver el video.